Este es el inicio de mi largo viaje. La motivación fue porque teníamos pocas municiones. Así que decidí salir a explorar un poco, ¿no? Mi viaje había empezado. No estaría solo. Gracias a mi auto y mi chrisofrenia, claramente. De vez en cuando me encontraba con estos campamentos, de los cuales mi prioridad siempre fue la munición. Aunque en este mismo me di cuenta que pude haber obtenido bastante carbón fácilmente de los demás campamentos que me había encontrado anteriormente. Pero bueno, cada quien. Acá estaba intentando volver a recuperar el hacha que acabo de perder. Así que me hice un mini espirrum. Y... Fue rápido, obviamente. ¡Gracias! 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 Acá definitivamente no dejaría mi auto tirado. Así que hice un esfuerzo para lograr pasar al otro lado del río, talando este árbol que, bueno... Se me hizo bastante complicado ya que tenía mucha altura y yo no soy un gigante como me gustaría. ¡Gracias! 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 No fue tan rápido Como hubiese querido que lo fuera Pero Funcionó Y yo también siendo Un Eh Bueno, alguien que evita Que quiere evitar los problemas Me aseguré de que tenga espacio suficiente Para que el auto no caiga debajo del agua Y se vaya toda la mierda Claro Así que opté por lo fácil Y me hice Una línea extra De madera Y bueno Este portal de acá No lo No sé Me pareció bastante raro Por este mismo loot Que es muy inusual Digo yo No sé Pero bueno No le di la suficiente importancia No sé No sé No sé Música 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 Y esta es la razón de por qué dicen que los hombres viven menos Música 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 Y por lo que va a pasar a continuación fue lo que me hizo decidir el título de este video. Música